¡Suscríbete al canal! ¡Golazo! ¡Gol del Atlético Sanluqueño! ¡Es fabulosa la jugada del equipo verde y blanco! ¡Es fabuloso el pase de Verán Cabrera para Alan Godoy! Y sobre todo, es sublime, es brillante la definición del de las palmas de Gran Canaria que eleva la pelota con mucha sutileza, con mucha tranquilidad, con una sangre fría tremenda. No se pone nervioso en un incendio. Se la mete por arriba suavemente a Jano Quesada. Marca el Atlético Sanluqueño en este 7 de la primera. Se hace con la bola, él es del Cádiz Mirandilla. Entrega con Ayrán Cabrera. Ayrán Cabrera va a meter al espacio para un Quique Carrasco que va a llegar. Viene Quique, 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 Quique. Alan Godoy, gol. ¡Gol del Atlético Sanluqueño! Otra jugada fantástica, otra salida de pelota sublime. Con balón servido al espacio de Ayrán Cabrera para un Quique Carrasco que vuelva a tener ahí todo el carril abierto en el costado derecho. La pone perfecta, la pone la potencia necesaria para que llegue Quique Carrasco ante la salida de Cano Quesada. Y Rasé, pelota para que Alan Godoy aplacer, haga doblete, marque el segundo y pongan el 18 de partido. Mucha distancia de por medio, volvió a marcar Alan Godoy. De nuevo con Carri, va a sacar el centro, no es un disparo que se va a la malla. Se va al lateral derecho, no era malo el disparo pero no tomó puerta. Menéndez, ahí viene el centro de Carri, ahí viene el centro, David Agudo, ¡al palo! No te creo, no te creo. La ha tenido el Queret Deportivo, si esa no entra, ¿cuál va a entrar? La tiene ya Nacho Boma, le he cerrado Manu Béz, a balón dividido desde el suelo, Lolo Garrido. Que chocó ahora con Luis Vacas, la falta va a ser del 14 del Atlético. Es el Luqueño, habrá pelota en el 42 de la primera parte para el Queret Deportivo y se va a la calle. A la calle. Que aplaude Romerito, este puede ser el motivo que haga creer otra vez a Guifran Lema al Queret Deportivo. Saque de Cabio Olmedo, arriba, fuera de juego, balón para el Queret Deportivo, pero ya les aseguro que no va a haber tiempo para más porque estamos ya en el 48, en efecto, así es. Se marchó Manu Béz, ahí viene el envío, el remate de Martí, Crerpíquez se va arriba. Hay cuatro de encuentro, nueve de la segunda, le pega Carri... ¡Qué balada! ¡La parada espectacular de Cabio Olmedo lanzándose a la escuadra derecha! Tiene opción de golpeo, tiene opción de disparo, le va a pegar. Reclama Manu dentro del área en el tiro de Juan García. Antonio Bello que encuentra la rendija en la derecha con Riqui, se va a envío. Yo le creo. Menéndez al segundo palo, ya Lucas Simeone otra vez, se reclama penalti y lo ha pitado. Ahora sí, hay penalti a favor del Queret Deportivo. Todo ok, le pega a Carri, viene Carri, ¡gol! ¡Gol del Queret Deportivo! Marca nota, no perdona, José María Carrión Carri, que tenía claro que ese lanzamiento era suyo. Le envía a guardar el de Chiclana de la Frontera para darle alas, para darle vida, para darle esperanzas a un Queret Deportivo que vuelva a creer. Esta vez el laboratorio abierta, viene la pizarra de Romerito, habla pelota, Antonio Oca, Rafa Parezco, Erick Aguado, ¡gol! 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 ¡Imaginemos cosas chingonas! ¡En el 76 de partido! Aparece con la sal, aparece con el limón, aparece con el tequila, el 14 del Jerez, no remató Rafa Parezco, tampoco Antonio Oca, pero estaba con la sonrisa puesta en el segundo palo, el mexicano que pisa y la envía a la escuadra izquierda arriba. El de Mayagui, yo digo que el Jerez remonta, se viene el envío, no es demasiado bueno, la pelota queda, suelta, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! ¡Es una locura! ¡Me voy a meter de paso a Pitoniso! Es el desafío de superarse siempre, es creer hasta el final, es lo que ha hecho el Jerez Deportivo en el 89 de encuentro, consumar una remontada que puede ser un punto de inflexión. Creíamos, antes de que sacase ese tiro del Jerez Antonio Bello, el envío no era demasiado bueno, no era demasiado concreto, pero apareció en la zona de castigo con el perfume asesino, Advi Crepo, para enviarla para adentro y consumar una remontada épica que puede suponer el segundo triunfo del Jerez Deportivo como local. Ya, llegamos al 90, ya remontó el Jerez, marcó Adri Crepo, Jerez 3, Atlético San Luqueño 2. Para el futbolista que porta el dorsal número 3, y aquí se acaba el partido, se acaba el partido, la remontada es real, se lo lleva el Jerez Deportivo, una remontada épica y histórica cuando parecía todo, ha abocado a consumar una nueva derrota, el equipo sacó su mejor versión, el equipo se transformó, el equipo consiguió darle la vuelta.